Porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach ha librado a tu hija de la ley del pecado y de la muerte. Tu hija es libre. Tu hija es bendecida, es una bendita, es una bienaventurada. La gracia del Eterno es manifestada en la vida, en el corazón de tu hija. Tu hija es creativa. Se manifiesta en tu hija la mente de nuestro Mesías Yeshua, una mente creativa. En todos los aspectos de la vida a tu preciosa hija le va bien. Todas las circunstancias adversas son transformadas en bendición. Ahí es donde estás, amada. Cree. Mira a tu hija con los ojos de la fe. Mira a tu hija. Mírala. Vela. Libre, completa, sana, libre, bendecida, prosperada. Esperada, caminando en el propósito del Señor. Viviendo cada día experiencias reales con Yahweh, nuestro Elohim, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Tu hija. Escucha esto. Tu hija vive la experiencia de tener las llaves y el título de su casa propia. Su casa. Amén. Di amén. Cuando tú dices amén, conectas la eternidad de Yahweh. En la vida de tu hija. Haciendo que lo que es imposible para los hombres sea completamente posible para tu hija. Para tu hija. Acuérdate. De una forma sobrenatural que va más allá del entendimiento humano. Tú ves a tu hija. En ese momento tan bello. Donde ella recibe el título y las llaves de su casa propia. Hoy, 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 hablamos bendición sobre tu hija. Lo hacemos con gozo. En el gozo de saber que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, se cumple. Se cumple. Pedid y se odará. Buscad y hallaréis. Hoy, juntos todos, bendecimos la vida y el corazón de tu hija. Tu hija es una bendita. Es bendecida. Es una bienaventurada. Tu hija camina bajo cielos abiertos. Amén. Amén.